Se arma como una cuestión todo el tiempo, porque estás todo el tiempo, es un festival, estás todo el tiempo, te encontrás con la gente, cenás, vas a las fiestas, y no sé qué. Y se empezó a correr la bola que estaba entre nosotros y otra peli. ¡Ay, Dios! Cada vez más cerca. Y nosotros dijimos, no nos hagamos ilusiones y todo. Empiezan los premios, los primeros dos premios son para la otra peli. Y bueno, ya está. Ya está, fue. Sí, después dan otros premios para otras películas, que también eran... La verdad que eran muy buenas todas las películas. Digamos que llegar ahí ya te da chapa, ¿no? Y aparte, digo, es una película de gente de Francia, India, China, presupuesto, que eran diez veces el presupuesto de nuestra película. Y no, bueno, empezaron a empezar los premios así, y bueno, ya está. Todos nos calmamos un poquito y dijimos, bueno, ya fue un montón haber estado acá. Total. Y cuando van a dar el Grand Prix, empezaron a hablar como, sí, porque esto es para nosotros, para el jurado. Lo primero que dijeron fue que fue unánime, que todas las decisiones habían sido divididas. No, claro, claro. Pero esta que había sido unánime, que habían visto, veían la película y después veían otra película y volvían a esa. Y cuando se iban a cenar, a la noche a cenar, hablaban solo de esta película. Eso es lo que le iba llegando a ustedes. No, no, no. Ah, lo decían ahí en el momento. Lo decía ahí la presidenta del jurado para... Cuando hace el descargo del premio, ¿no? Exacto. Y nosotros dijimos, uy, es la otra, es la otra. Y para nosotros fue como si un viaje a la montaña, nosotros dijimos, ¿qué? Y como si en la camaleja fuera un chico que se llama Simónio. Ya estábamos así como... Pero mirá, nosotros estábamos así, como que algunos se trataban de levantar... Hasta que no dicen el nombre, claro. Hasta que no decían, hasta que no decían, hasta que no decían, hasta que no decían el carnaval de Simónio de la montaña y nos quedamos todos como 10 segundos, así que no sabíamos... Mirá, me da la sensación de que muchos en casa están pensando, che, ¿dónde podemos ver la peli? La peli todavía no se puede ver. No, no. Pero lo que sí tenemos y podemos compartir cuando esté listo el tráiler de la película, como para meterlos en contexto para que vean más o menos de qué va la película y cómo es toda la estética, ¿te parece? Simón. ¿Qué edad? 21. ¿Te gusta? Te lo regalo. A ver. Ahí está, me acuerdo. Simón. Te voy a poner tu documento y tu certificado de capacidad. No tengo. No tengo. ¿También más medicación? No. ¿Puedes dejar de mover la cabeza, por favor? Lo van a entender, está yendo a ese lugar. Tus amigos de tu infantil no son tus amigos, yo los conozco a tus amigos. ¿A ver si se cerra acá abajo? No. Bueno, está bien. ¿Te hay cocinado? Sí. Y vos, lo intento, pero me salga mal. No. 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 ¿Sabes hacer la cama? Ella te va a hacer las preguntas. Que bueno, esa vez la respuesta me imagino. Es buenísimo. Ahí está, más o menos para ponernos en contexto de qué estamos hablando de esta película ganadora del Festival de Cannes. Es impresionante, bueno, lo que ya se llega a apreciar con las imágenes, ¿no? Simón es un chico que no tiene discapacidad. Se hace pasar por una persona con discapacidad. ¿Ah, de verdad? ¿Se puede contar eso? Sí. ¿Y hasta dónde se puede contar? Está bien. No, no, no. Está en los diarios. Esa imagen. No estoy spoileando. ¿Qué imagen? No, porque dijeron algo muy lindo lo de la crítica que nadie lo sabe tampoco, se los voy a contar ahora. A ver. Cuando dijo así, y la película tiene el beso más lindo de la historia del cine. Lo dijo una de las críticas más importantes del mundo. Y se ve el beso que tiene él. Simón con la chica, con la colo, que es la chica que tiene síndrome de goma. Ajá. Qué bueno. Ellos en un momento de la peli se dan un beso y lo dijeron ahí delante de todo el mundo. Es fuerte. O sea, estamos hablando de un beso estamos hablando. O sea, que en todas las películas siempre hay un beso. O sea, que en todas las películas siempre hay un beso. O sea, tenemos un beso. Gracias por ver el video.